Otro año más y el Festival de Viña del Mar se toma la televisión chilena. La fiesta musical más famosa del país durante 57 años, vuelve a estar en la palestra y no precisamente por tener a grandes artistas ni convocar la atención del público chileno, como muchas veces pareció ser la consigna. Ahí está el foco, el foco no está en Chile de Viña. A la televisión lo que le importa es el rating en Chile, pero su foco editorial, digamos, donde ellos quieren llegar, es al mercado de Norteamérica y sobre todo al mercado latino de los Estados Unidos. En este sentido es que muchas veces los artistas elegidos para actuar en la Quinta Vergara no son completamente del gusto del público chileno y se perciben como de mala calidad. La verdad no sé quiénes vienen, disculpenme, en serio, yo no tengo televisión así que estoy vacunado contra eso. La verdad que súper desconectado de los artistas de estar en el festival. Yo me desenchufé del Festival de Viña hace mucho, mucho tiempo porque encontré que era muy malo, así que filo con el Festival de Viña. ¿Y este año no viene nadie que te guste? No, nadie, hace mucho tiempo que creo que no viene nadie que... ¿Tú no lo ves? No, definitivamente no lo veo, no tengo ni un interés en verlo. Aunque para otros la elección tiene sus aciertos. Sí, bueno, Lionel Richel sería lo único que me entusiasmaría, pero los demás son todos repetidos. Sin embargo, la opinión de los mismos artistas y entendidos en la materia parece ir por otro lado, explicando que el festival se estructura de esa manera para conseguir un buen rating y que lo logra. Lo que pasa es que el Festival de Viña es una tradición, es un festival que va a cumplir 60 años, es un festival que la gente ve por hábito y ve todavía con sintonías importantes. Hace dos años, hace dos años Ana Gabriel marcó 48 puntos de pick, ¿no es cierto? También en 31 minutos tuvieron 50 y algo, son sintonías muy grandes. Pensemos en un contexto de televisión abierta en que el público ha dicho adiós, digamos, en que el público se ha ido, en que la televisión abierta se ha ido quedando sin público, como los estadios de fútbol en la televisión abierta. La parrilla artística carece de grandes figuras musicales y especialmente en esta ocasión se notó esa ausencia. Ahora, me hace falta quizá artistas guau, así, esos artistas que están actuales, ¿cachai? Por ejemplo, ahora podríamos llamar, bueno, hay artistas actuales del reggaetón que vienen y que ahí enganchan al público joven, pero igual debería haber, no sé, un George Michael, ponte tú, ¿cachai? Un George Michael, que yo sé que no está actual, pero es un artistazo que nunca ha venido, no sé si ha venido el George Michael, ¿cachai? Es como guau, es como, o si no, no sé, mira, con el tío, bueno, la Cristina Aguilera sería maravilloso, maravilloso, la media voz también, tampoco ha venido, ¿cachai? Una, por lo menos una o dos, así que, pa, la rompan. Creo que sí se han jugado por traer artistas buenos, creo que finalmente, por lo menos siento que es lo que a la gente le gustaría, es como ver humoristas que, nacionales o internacionales, que hagan reír o que los pasen bien, buenos músicos de trayectoria, cabros nuevos, la competencia siento que ha pasado a ser ya nada. En esta versión vienen tres artistas reggaetoneros, situación que la misma alcaldesa Reginato reconoció como una exageración, tomando en cuenta que la parrilla solo contempla a una mujer y a un artista nacional en lo musical. Cuando tú ahora vienes Lucho Jara, a mí me gusta Lucho Jara, aparte que el artista chileno, el artista chileno está bien que esté ahí, que esté bien parado en el fondo, que sea como estelar, a mí me gusta eso, ya sea Lucho Jara, ya sea la Francisca Valenzuela, ya sea la Javiera Mena, cualquier artista chileno hay que darle tribuna, yo siento, sea súper cool como no súper cool, dependiendo de los gustos, yo creo que hay que darle la tribuna al cantante chileno porque estamos en Viña, estamos en Chile, ¿cachai? Nada más que por eso, porque nos lo merecemos. El festival está pensado como un espectáculo de televisión para tener sintonía, si no tiene sintonía de partida, televisión no lo financia, pierde plata, entonces necesita rating. Y de los artistas chilenos, Luis Jara es uno de los más populares, es un exitoso animador de televisión, lidera todas las mañanas con su programa Mucho Gusto, la sintonía en el canal Mega, y tiene un show probado, diverso, super en contacto con el público, ¿no es cierto? Sobre todo con las señoras. Hay que pensar que quienes ven la tele hoy, la tele abierta, son prioritariamente, son señoras de 45 años para arriba. De este modo, entre preferencias, fanatismos, decepciones e invitados ideales que nunca vinieron, se da comienzo a una nueva versión del popular certamen musical, que copa casi todos los horarios y noticieros de la televisión chilena, y que sigue liderando en rating durante cada febrero. ¡Gracias!